Mamá, mamá Lulú, lulú, que sí ¡Llegué! ¡Hambre! Tenemos hambre ¡Qué lindo! Me transformo en la mujer maravilla y les preparo algo, ¿eh? ¡Wonder Normal! ¡Wonder Normal! Veo que no te transformaste en nada, ¿estás siendo irónica? ¿Irónica yo? ¡No! Me pusiste cara Chicos, ¿la vieran? Está haciendo la cara Ustedes están haciendo la cara también ¡Ahí te vi de vuelta! Te vi, hiciste esto, mirá Momento, el bebé va a decir algo ¡Te vi! Mamá, mamá Lulú, lulú, que sí Lulú, que sí Lulú, que sí